Hola a todos y a todas, vamos a comenzar con el primer gameplay de Nintendo 3DS que voy a hacer. En este caso será la demo de Pushi y Yoshi's Woolly War. Este juego lo van a lanzar el 3 de febrero en la plataforma de Nintendo 3DS. El juego se ha visto en las versiones de Wii U. Y vamos a comenzar con un nivel de los jugadores de modo apacible. Es un juego para... es un modo muy amigable y este es para jugadores con más experiencia. Vamos a comenzar. Yoshi Tejido entra en acción. Y Yoshi va adelante. ¡Nyam! Vaya. Cualquier objeto con un moño ahí. Con un tejido de moño, tipo moño. Tipo moño así. En plan... Como amarrarse de los zapatos y todo eso. Este... Se lo puede comer para volverlo un novillo. Un novillo gigante. Es muy tentador lanzarle ovillos a la planta, pero no es necesario. Así que la voy a ignorar. A volar. Y a lanzarle... Ese sí le lanzo ovillos así, porque sí. Y оп... Yom yom yommi. Yom yom yommi. Llegamos Checkpoint En caso tal que vaya a caer Y toda esa vaina Listo Entramos en tubo Uy, vaya puntería que tengo Apenas se asomó Ups Vaya desperdicio Bueno Vaya desperdicio de ovillo que hice Pero bueno No es tan importante Los dejaré en paz Uy, estuvo cerca Casi cometió una tontería Ese acá no aplasta Yoshi Sino que lo empuja Este aro parece sospechoso Así que le lanzo billos Y aparece en Shigais En lo cual me los trago El Yoshi Ninja Vaya puntería que tengo Otro ovillo Ya completé todos los ovillos Listo Mira como corre Llegamos Jepi Juegos artificiales con botones Casi todo es tejido y botón Aquí está el trailer de Yoshi Woody War Ofrecido por Nintendo Y otras sorpresas Tienen amigo de Puchi Vaya con tantos diseños Mira Bueno Fue muy corto tiempo Así que vamos a empezar Con El segundo Nivel En realidad es 1.2 Se puede cambiar De modo clásico En cualquier momento Pero prefiero así Vamos a la costa Pinza 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 Adelante Ese Shigais Estaba tomándose un solecito Hasta que yo Así me lo tragué Vaya Así que tengo buena puntería No sé si me acuerde Donde van los Rollitos de ovillo Esos botoncitos Como que indican A donde tirar Pau No sé cómo Vamos a ver Pau Ya no Lástima que no pueda coger Estos Estos Cosos Pero Comer peces Uy Vayan Le tiré la caja Le tiré la caja Ja 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 Bueno Pau Así es Uy Casi me dan Ah No se puede tragar Esos cangrejos Y Checkpoint Y esa Vamos a ver Qué sorpresa Nos traen Esa puerta Poin 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 Nace un Yoshi Moto Para saltar Vamos a Arrollar A todo el mundo Pau A volar Los manda a volar Bueno No me acuerdo Dónde están Los ovillos Pero Bueno De premium Me los llevo a todos Ay Y faltando 5 minutos Llego Si me hubiera puesto A llevármelo Todos por delante No sé Si hubiera Me hubiera vencido El tiempo Esa es la venganza Por atacarme No se puede tragar No se puede tragar Para las semillas Yo se uso recurrente Parece Pokémon Ese de salvar las semillas parece Pokémon Parece prominente Pokémon ¿Qué es lo que quiere decir? Vamos a ver Ya perdió el poder Ya no puedo coger esos cangrejos Serían fun Bueno Me paso Y llegamos Botón Y ahora vamos al trailer De nuevo el trailer Vaya Como que Nintendo hace remasterizaciones Tanto De De cualquier juego Super Mario En Super Mario Super Mario 64 Se hizo una remasterización Para Nintendo DS Con un plus especial Que es el de Como son los personajes extras Los jugables En Super Mario 64 En Nintendo 64 Solamente se jugaba Con Mario Pero con la remasterización Para Nintendo DS Se podía Más bien Jugar con Yoshi Luigi Wario O Mario Pero para enfrentarse a Bowser Tenía que ser Mario De todos modos Bueno Eso es todo por hoy Si les gustó Y eso Es todo Por hoy Si les gustó Pueden darle click En el botón me gusta Acá abajo Si es la primera vez Que es uno de mis videos Suscríbete Subo videos Todos los días De acuerdo Al horario que Tengo Que está en la descripción Y que está en mi Twitter Si lo quieren ver Tiene dos opciones O verlo en la descripción O verlo en mi Twitter Que también está en la descripción Antes de despedirme Voy a Darles Voy a Darles una información Posiblemente Ese video Sea el único Pero Si Si mi canal llega Más o menos A los Si llega a los Treinta A los Treinta Suscriptores Tal vez Cuando se termine Una de mis series Voy a Hacer una serie Con este juego Eso Y si Y si también Consigo el juego Por supuesto Un saludo A todos y a todas Muchas gracias A todos Un saludo A todos y a todas Y nos vemos Mañana Hasta luego Un saludo